Es delicioso el pollo bien frito. Y la comida casera, si se come acompañado por los hijos, es lo menos. Si pudiéramos comprar algún terreno más, tal vez por fin podría alimentarse algo mejor a mi pobre hermano, Hoss. El apetito de Hoss nos hace reír siempre. Ya lo creo. Pero es que mi hermanito siente celos de la capacidad gastronómica mía. Bueno, hay trabajo con que andando. ¿Y los caballos? ¿Los ensillaron ya? Antes de venirme a comer. Eso te abrió el apetito. Will, hoy voy a enseñarte una parte de la Ponderosa que no has visto. Y tenemos grandes planes para ella. Quiero que luego me des tu opinión. ¿Te molesta si no voy? ¿No te sientes bien? Solo un poco cansado de tanto trabajo. Olvido que esto es nuevo para ti. Quédate. Así tendrás tiempo para pensar en nuestra conversación. En eso ya pensé. Sé que has estado viajando desde hace varios años. Desde que tu padre murió. Y eso puede ser emocionante. Pero la Ponderosa también puede dar emociones. Y muy gratas. Es algo duro cambiar de costumbres, Ben. Lo sé. Lo sé, Will. Sí. Quédate esta tarde, Will. Quiero que pienses mucho. Te prometo que sí. Pensaré en lo que hablamos. Creo que volveremos de noche. Me habré decidido cuando vengan. Will no vendrá. ¿Pero qué le pasa, papá? Es que cambiar de costumbres no es muy fácil. Ha sido un trotamundo desde que murió mi hermano. Pero es un catfight. ¿Por qué no se tranquiliza? ¿Le podemos ayudar? Sí. Dejémosle que piense y... ...sin apremiarlo. ¡Vamos! 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 Oh, Cuchís. ¿Qué pasa? Tiene una herradura suelta. La de la pata delantera izquierda. Sí, sí, así es. Creo que debo irme a casa a arreglársela. Sigan ustedes, les alcanzaré. Vamos, muchachos. ¿Por qué has vuelto tan pronto? Puse un pretexto para volver. Es que quería hablar contigo. ¿De qué? No lo sé. La verdad es que me pregunto si alguno de nosotros te molesta. Oye, Will, no entiendo por qué no te decides de una vez a vivir con todos nosotros aquí. Joe, tengo que pensarlo. No me apremies así. Oye, no son ustedes, no. Soy yo, créeme. No sé aún si yo me adaptaré a la clase de vida de la Ponderosa. No te comprendo en absoluto. ¿Por qué es diferente nuestra vida aquí? Oye, Joe. El ser un Cartwright no me hace igual a todos ustedes. Yo he viajado por el mundo entero. Y sé todo lo que puede un hombre hacer. Estar en un sitio el resto de la vida, aunque sea aquí, podría no ser muy fácil para mí, ¿sabes? No nos importan los problemas de tu pasado. Y si vas a tener más aún en el futuro, no nos importa tampoco nada. Nos importa que tus problemas sean los nuestros. Y te respaldaremos. Queremos que entiendas eso. Significa mucho para papá verte entre nosotros. Quiero que te decidas de una vez. Cuanto más esperes, más sufrirá él. Te dejaré en paz hasta que lo pienses. Y me iré ahora. Tú piensa bien lo que dije. Joe. Tus palabras vinieron muy bien. Me ayudaste a decidirme. Hasta luego. Soy el teniente Bancroft del Fuente Wheeler. ¿Está Ben Carrwright? No está aquí. ¿Deseaba algo? ¿Quién es usted? Will Cartwright. Nunca le oí mencionar. Ni yo a usted, teniente Bancroft. ¿Quiere aguardar aquí o entrar? Es que este asunto no puede aguardar. Entre. O espere fuera. Yo me iré ahora. Grover, atienda a los caballos. A ver, éntrelo. Póngalo ahí. Necesita un médico. Si no tuviera que llevarlo al fuerte vivo, pediría mejor un sepulturero. ¿Quién es él? Se llama Lee Hewitt. Le buscan en cuatro estados. Le agarré tendiendo una emboscada a la carreta que trae la paga del ejército. Lástima que no agarrara a los otros. Le va a costar la vida. No es aún algo joven para sus hazañas. Es joven y es listo. Y de la peor ralea que pueda haber. Ajá. El problema es suyo. Quédese cuanto quiera. Mi tío no se molestará. Le noto muy deseoso de irse cuanto antes. ¿Por qué la prisa? ¿Y a dónde va? ¿No va a decirlo? Espero su contestación. Oiga una cosa, amigo. Usted tiene solo mi palabra de que soy Will Cartwright. Y la única seguridad que tengo yo de que usted es un oficial es su uniforme. Siga. Ben es mi tío. Y sus hijos que son tres y se llaman Adam, Hoss y Joe son mis primos. Bien, le creeré. Y estamos a la par. Cuando llegue el pueblo envíenos un médico. Se lo voy a agradecer. Bueno, si lo pide de ese modo, se lo enviaré. ¿Dónde puedo lavarme? Hay un cuarto de baño arriba. Tenga. Gracias. ¿Tiene whisky? Sangra más aún uno si bebe. Tengo mucha sangre. Bien. Este es un gran rancho. Ojalá yo fuera dueño de algo así. Yo no lo soy. ¿No dijo usted que era también un Cartwright? El dueño de esto se llama Cartwright. ¿Y qué? Nada. Excepto que soñé muchas veces con algo como esto. Podríamos, podríamos usted y yo cambiar, si es posible, que pueda hacer un trato con el teniente. Que se lo lleve a usted. Gran chista. Hágame otro igual a ese y le dejaré morir ahí. Usted y yo deberíamos hablar. Usted va a colgar de una cuerda pronto. Sí, eso es cierto. Creo que es un forastero aquí. Yo sé lo que siente uno cuando no está entre los suyos. Oía Ben hablar de usted en varias ocasiones, Will. Me alegro de conocerle al fin. Gracias, doctor. Ben dice que tal vez se quede usted a vivir con ellos. Y nunca le había visto yo más ilusionado con nada. Muy bien, vamos. Ya charlaremos en otra oportunidad. Yo lo lamento, doctor. Pero no voy a quedarme. Pues, lo siento entonces mucho. Ben no logró convencerle, ¿eh? Confiaba poder hacerlo. Él aún no sabe nada. No soy entrometido. Es que aprecio a Ben. Vayan a comer a otro sitio los dos. Anden a vigilar ahí afuera. Doctor, ¿cree que moriré? No, por esto no vas a morir. No está malo. No está muy profunda la bala. Toma. Muerte esto. No lo necesito. Muerte. No irá a decirme la suerte que tuve, ¿eh? No. Gracias. Doctor, si está aún aquí cuando mi tío regrese, dígale que al fin me decidí. Él comprenderá. Él comprenderá. Y los otros dos soldados. Estaban comiendo con mucho entusiasmo y no nos vieron. La verdad no hice nada tan fácil en la vida. Olly, ¿por qué? ¿Por qué? Tardaron mucho en llegar aquí. No dejaron un rastro muy claro y... Ella trató de escapar, Lee. Debíamos matarla. Solo nos trae problemas. Yo decidiré lo que se haga con mi esposa. Olly, ¿qué es lo que se haga con mi esposa? Oh, sí, señor Cartwright. Esta es mi esposa, Emma. Estamos en paz ya, soldadito. Oigan, yo les debo un favor, lo sé. Y quisiera poder devolvérselo. No me importa dejar pruebas contra mí, pero... Testigos ya es diferente. ¿Por qué hiciste eso? No has matado ya suficiente. ¿No estás satisfecho? No, ni lo estaré nunca. Y tú, calla, no molestes más. Mira, Lee, una caja fuerte. Aguarda un momento. Cuando el teniente entró, preguntó por Ben Cartwright. Si él es quien manda aquí, sabrá la combinación. Lo único que hay que hacer es sentarse a esperarlo. Sí, le sorprenderá encontrarse con una emboscada en su propia casa. Fletch, tú y Charlie, saquen al soldadito de aquí. Ocúltenlo junto con los dos soldados y esconda los caballos. Son cuatro los Cartwright que volverán. ¿Cuatro? Cuatro, sí. Ben y sus tres hijos. Y habrá una pelea. Usted no saldrá bien. Y está mal herido. ¿A usted qué le importa? Cuando Ben y los muchachos vengan no será tan fácil como ahora lo fue. Pero yo estaré preparado. ¿Estás seguro? ¿Quiere que hagamos un trato? Así es. Yo sabía que aunque tarde se daría cuenta de ello. Escuche. Si quiere, abriré la caja. Es fácil. Lo difícil es que usted no conoce este territorio. Y con lo que usted hizo, saldrán muchos hombres a perseguirle, Lee. Yo le sacaré de aquí. Sé dónde se puede ir escondiendo y no lo verá nadie. Subida por la mía. Le conviene, ¿verdad? Y si nos entrega usted a la patrulla, ¿qué? Habría un tiroteo y quizás podrían matarme. No me crea estúpido. ¿Qué le parece? No lo sé. Bueno. Quédese. Peleen con los Cartwright por unos billetes que puedo darle yo. Pero el médico, ¿qué hacemos con él? Lo necesita para que le cure por unos días. Y luego, no le hará más falta. Sabe una cosa. Estoy creyendo que nos entenderemos bien los dos. ¿Por qué no? Somos iguales, ¿eh? Forasteros en todo sitio. ¿Tal vez me equivoco? No, usted no se equivoca. No me gusta estar amarrado a un rebaño, por lindo que sea el pasto. Y este es verde y precioso. Usted es un hombre muy sensato. Aceptamos el plan que propone. Aunque su nombre sea Cartwright. No, no lo es. No, no lo es. Es tan solo un ladrón y traidor. No, no lo es. No olvide que está vivo. Nos llevaremos bien, creo. Entonces, voy a hacer lo que dice. Pero deme su arma. Recuerde que habrá cuatro revólveres apuntándole. No sabemos si podemos confiar por completo en usted. Abra la caja. ¿De veras crees que nos ayudará? Ajá. A no ser que nos traicione. Bien. Morirá si nos damos cuenta de que es así, ¿no? No ves que eso te desvele. Morirá de todos modos. No hay luz, papá. ¿Qué ocurrirá? Parece que Will se acostó temprano. Dijo que estaba muy cansado. Guarden los caballos. Sí. ¿No estás cansado? Yo me acostaré enseguida. Sus alforjas no están. Will se ha ido. Quizás las guardó. Iré a ver. No está en su cuarto. Puede haber ido al pueblo un rato. No lo creo. Yo te mentí esta tarde cuando dije que mi caballo estaba cojo. Fue una excusa para regresar aquí y hablar con Will. ¿Oh? Tú estabas empeñado en que Will se quedara con nosotros. Yo quería hablar hoy con Will de modo que comprendiera que le apreciamos aquí igual que a otro hermano y que queremos todos verle formar parte de la familia. ¿Qué? Dijo que aún no había decidido. Le dije, piénsalo bien, Will. Pero hazlo pronto. Decide si quieres irte o quedarte. No quería verte sufrir a ti luego. Sigue. Cuando me iba, él me detuvo por un momento. Dijo que le ayudé a decidirse. Creo que hice más mal que bien. No, yo no creo posible que se fuera sin decir adiós ni hablarnos. Es culpa mía. No debí obligarle a tomar una decisión. No tienes la culpa. Will es un hombre. Él es libre para irse o quedarse. Y... Él volverá. Claro que volverá. Ojalá, papá. Siento no darle nada, pero no hay suficiente. No. ¿Quiere el café? Dolph. ¿Ahora? Ahora. Hizo un buen trabajo, Cartwright. Ya estamos a salvo. Siento que nos siguen con nosotros, el doctor y usted. Creo que se adelanta algo. No están aún lejos de la Ponderosa y su gente. Sabremos salir de aquí solos. Sí, pero algo les falta. No tienen dinero. Era poco el de la caja. Yo sobré prescindir de su ayuda, créame. Antes no le fue bien. Acabó con un buen balazo. Suponga que le digo que sé por dónde y cuándo ha de pasar un oro del gobierno que va en una diligencia especial. ¿Dónde? Yo lo sé. Y lleva dos veces el oro que le gustaría tener. No querrá irse de aquí con las alforjas vacías, ¿verdad? Con sólo doscientos dólares. Yo no confío en él. Calle, Adolf. ¿Es mucho? Lo verá cuando abra la caja fuerte. Si muero yo, no lo verá usted nunca. Es verdad. ¿Por dónde va a venir? Se lo diré luego. Y por ahora me parece que está a salvo a ti. Bien, pero al doctor lo mataré. De acuerdo, mátelo. Pero si su herida empeora, no me pida que le cure. No va a darme órdenes ahora. Oh, no. Oiga, yo sé que a usted le encanta matar. Pero piénselo bien. ¿Qué le gustará más? ¿Dos hombres muertos? ¿O el oro que podrá tener? ¿El oro? Pero que venga pronto. Ya que si usted me engaña, le pesará. ¿Lo entiende? Lo entiendo. ¿Cuánto ama usted la vida, Carrite? Compra tiempo como puede. Y yo soy ambicioso. Déjale paz ahora. No se ponga tan triste, Dol. Le tocará parte del oro. Y podrá matar al cochero de la diligencia por la espalda. Eso le gustará. No se ponga tan triste, Ajá. No se ponga tan triste, ¡Volvete! No se ponga tan triste, no se ponga tan triste. ¡Basta ya! ¡Dije que ya basta! ¡Basta! Vuelvo a simpatizar con usted, Cartwright. Supo defenderse bien. ¿Tienes el dinero de la cama? No. Tampoco yo. Es muy raro. Yo había guardado 200 dólares y la caja está vacía. Tal vez Oz los tomó. Sí, le preguntaré después. Bueno, vayan al banco y luego al almacén. ¿Y dónde está Oz? ¿Va a ir con nosotros? No, está detrás del establo. Le dije que cortara unos árboles secos antes que se cayeran. Hasta luego. ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! He venido corriendo porque encontré algo que tú debes ir a ver enseguida. Son los cadáveres de tres militares. Al teniente lo mataron de un tiro y a los otros apuñaladas. Adán, trae el alguacil Coffey aquí. Matarías también a Will. Hay que buscarlo enseguida. Idiota, yo traeré más. ¡Oh, vaya! Ah, querida. Seguirás mucho tiempo enojada conmigo. No lo dudes. Pero no tienes por qué enfadarte. Tú eres mi esposa, aunque no uses mi aro desde que te enfadaste. Tuve muy buenos motivos. A mi vida, yo te quiero demasiado. ¿A la esposa? ¿O solo a la mujer? No puedo más. Tenga cuidado, pero óigame. Yo no... No me interesa. Lamento lo que le hice, doctor. Le pegué muy fuerte. No quiero hablar con usted. Es un traidor. Yo quería convencer a Lee de que confiara en lo que le decía. Era el único modo de sacarlos del rancho y de salvar a Ben y los otros de una trampa y de morir usted y yo. Sé que aún no se espera lo peor, pero tiene que ayudarme. ¿Lo hará? Espero que no le dé usted más pruebas. Sé que todo saldrá bien, Emma. Pero tienes que quererme si quiero un poco. Esa clase de hombre te has vuelto. ¿Qué harás si ahora yo trato de huir de aquí? ¿Detenerme a tiros? Vamos, no puedo perderte. Porque un día lo verás todo a mi modo, ¿sabes, Emma? Con toda tu suciedad. Aguarda. Sé cómo convencerte. Cuando termine esto iremos juntos a San Francisco y te prometo que... ...que vas a pasarlo muy bien, preciosa. Tendremos lo que queramos y no trabajaremos duro como nuestros padres. Te voy a comprar la mejor casa con muebles cómodos y sirvientes y todo lo que puedas desear. Y yo voy a abrir allí la mejor cantina que se pueda imaginar nadie. Con orquesta para bailar. Y siempre que mi esposa vaya a verme, la... ...la recibiremos con fanfarrias y entonces todos se volverán a verla con envidia. ¿No será eso maravilloso? Será horrible. ¡Ey! Fred, tú y Ernie vuelvan al pueblo y organizen una patrulla. Ben, ¿no tienes idea de quién hizo esto? No, te dije que no lo sé. Tal vez el hombre que robó fue sorprendido por el teniente y lo mató, no sé. ¿Dónde estaba Will? Dime, Ben, ¿cuándo ocurrió? ¿Dónde estaba él? No estaba aquí, pero yo lo vi con el doctor. Venían a la Ponderosa ayer. Oye, ¿y el doctor? ¿Tú le viste hoy? No, no lo vi. Apuesto a que se lo llevó el criminal. Bueno, andando. Ten, toma un trago. Princesa. Princesa encantada. ¿Qué crees que ella es una princesa encantada? ¿Qué equivocado está? No sé. Quiero hablarle. No soy como ellos. ¿Y por eso está aquí? Quise conservar mi vida, salvar a mi familia y al doctor. Él lo sabe. Espero solo ganar tiempo y que una patrulla se acerque. Me da igual. Entre él y yo todo terminó ya. Sí. No comprendo que usted... Oh. Él antes no era así de malo. ¿Por qué cambió? Por odio. Cuando su padre murió en una pelea con un algo así, se llenó de odio. Yo creí que si salía de San Luis, a él se le olvidaría su odio y empezaría una nueva vida. No fue así. Estaban los otros. Con ellos aprendió cómo robar y matar. Después el maestro fue él. Y no pudo... Detenerle. Sí. Yo hasta traté de dejarle. Me buscó y... Y me... Encontró. Y me... Bueno... Luego buscó un doctor que me curara y cuando... Terminó de... De curarme, él miró... A Lee y le dijo que... Que si lo veía otra vez lo mataría. Desde entonces me vigilan... Día y noche. Emma, me ayudaría... Usted a mí. Contra Lee. Oye, Ben. Si nos separamos, cubriremos más territorio. Sí, tienes razón. Joe, tú y Adam vayan con Roy. Huss, ven conmigo. Vengan, muchachos. ¡Muy! ¡Ay, Dios mío! Dios mío! Y envíe con alguien recado a mi familia de que estamos en la cantera vieja. Si no nos hallan aquí, será porque llevé a Lee a Rimrock, la estación de la diligencia. Hablaré ahora con Dolph. Y tan pronto como me vea usted con él, vaya hacia los caballos. ¿Sabe montar a pelo? Sí. Suerte. ¿Pero qué hace usted aquí? Dolph, si hubiera sabido lo fuerte que es usted, no hubiera buscado pelea. Vaya a donde están los otros. Oiga, vamos a pasar algún tiempo juntos. No hay por qué estar enojado. Olvídelo. Debe estar loco. Ahora váyase con los otros. Tengo que... ¿A dónde pensaba ir? Avise a Lee. Lo lamento. Se asustó y... Pensaremos otra cosa. ¿Pero qué cosa? No lo sé aún, pero haga que lucha. Trató de escapar otra vez. Estás haciéndome las cosas difíciles, Emma. ¿Sabes? Pienso que estorbas aquí. Si quieres, me iré. ¿A decir dónde estamos nosotros? Yo te quería tanto antes, Emma. Y creí que tú me querías a mí. Ahora no puedo confiar en ti. Yo lo sé. A ver, apártese de ella. Usted está loco. Te quería tanto antes, Emma. Pero tú ya no me quieres a mí. Y así no puede ser, nena. Aunque lo sienta mucho. No sea tonto, Lee. No se entrometa usted. Si dispara la patrulla, oirá el tiro y vendrá. La patrulla estará lejos. Eso cree. ¿Quiere echarlo todo a perder? De acuerdo, pero átenla bien. Hablaré con usted mañana. No, ahora. Hay que ir a Rimrock, donde para la diligencia. Debió decírmelo usted mucho antes. Yo sé cuándo hay que hacer las cosas. Usted olvida que yo soy el que mando aquí. No olvido nada, Lee. ¿Quiere usted el oro que trae la diligencia o no lo quiere? ¿Cree usted que no sé trabajar solo, verdad? No. Pero debe recordar que soy quien conoce el terreno. ¿Lo olvidó? Quizá tenga razón. No convenía ir temprano y quedarnos allí. Eso hubiera hecho sospechar. Tal vez hubiéramos peleado y la diligencia se nos habría ido. No convenía eso, ¿no es cierto? Puede ser. ¿Qué propone usted? Que nos vayamos ahora. Llegaremos mañana, casi junto con la diligencia. De acuerdo. Le pondré al frente del grupo a usted. Y yo le voy a vigilar. ¿Eso es? Parece que pasaron aquí la noche. Se fueron hace poco. Venga, Roy. Este es los que fuma, mi primo. Entonces está con ellos. Las huellas van hacia allá. Avisémosle a papá. Sí, pero nosotros no les esperaremos. ¿Crees que él sabe a dónde va? La tumba la espera, si no. Esto no me gusta. Pueden vernos desde allá arriba, Lee. Hablaré con él. ¿A dónde vamos? Este no es el camino. Sé por dónde voy. Es un atajo que nos aleja de la patrulla y lleva a la estación. ¡Cálmense! También me va la vida en esto. Sabemos dónde pasaron la noche. En la cantera vieja. ¿Sólo eso? Y que está Will con ellos. Creímos que debías venir. ¿Y el alguacil? Siguió adelante. Las huellas se dirigen hacia Green Rock. Las huellas se dirigen hacia Green Rock. Hay mucha gente. Un hombre y su esposa. Entremos tranquilos. Fletch lleva los caballos por detrás. Bienvenidos a Green Rock, señores. Soy Ed Wharton. Hola, Ed. Siéntense. Descansen. No les vendrá mal, supongo. ¿Qué desean, señor? Queremos whisky y comida. Enseguida. Kay está haciendo una carne guisada que le queda muy sabrosa. Ya va a estar lista. No me gusta esto nada. Va a traer a la chica. Señores. Oiga. También yo estoy aquí. ¿No me va a atender? Sí, sí. ¿Qué desea? Deme unos cigarros. No, sí. Están aquí en el estante. Tenga usted. Enciéndalo. No, no, no. Ah, vamos, Charlie. Bebe esto. No, 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 wey. ¿Quieres que te asiste la nariz? No, no, no. Espera, no me vas a hacer eso. Pues que ayuda. Esos hombres son unos criminales. Ya oyó lo que dije. Tráigame comida. No, sí, sí. Le daré prisa a Kay. ¿Un cigarro, señores? Sí. Tenga, un cigarro. Gracias. Te lo juro, es verdad. Dijo que pidiera ayuda. ¿Qué vas a hacer? Buscadla. Dale comida para que se entretengan. Sí. Pero, Ed, ten cuidado. Este es el mejor guisado que he comido. Quiero que le dé a mi esposa la receta antes que nos vayamos. Claro. No. Buenas tardes. ¿Los atacamos por sorpresa? No es posible. Hay dos mujeres ahí dentro. Quizá podamos hacerle salir. Usted no está bebiendo. Alguien debe quedarse sobrio. Sí, es cierto. Debe quedarse sobrio. Vale usted mucho, Cartwright. ¡Salgan con las manos en alto, todos ustedes! ¿Quién es? No lo sé. No puedo verlo. Creo que es mi tío, Ben Cartwright. Usted dijo que querría conocerlo. Ahora podrá. ¿Usted hizo esto? Tienen diez segundos antes de que empecemos a disparar. ¡Decídanse de una vez! Ben es un hombre muy serio. Siempre hace lo que dice con que salgan. Así tendrán oportunidad de salvarse. Después de los tres que matamos... ...a uno más no importará ya. Mátalo de una vez. ¡Hazlo! Tú déjame. Escuchen, viene otra patrulla hacia aquí. Con ella viene el alguacil y él no les dará esta oportunidad. Tienen cuatro segundos para salir. Dos segundos. Ande, Cartwright, mate a un pariente suyo. Él se creyó muy astuto al sacarnos del rancho para que no les matáramos a todos ustedes. Pero a mí no me engañó nunca. ¿Qué quiere usted? Que se vayan. Y si tratan de seguirnos, mataré a éste. ¿Cómo sé que no lo matará? Quizás lo mate o no lo mate, Cartwright. Váyanse. No puede escoger ahora. Si no, voy a matarlo delante de ustedes. Si usted lo mata y yo le encuentro a usted un día, le prometo que los buitres no querrán su cadáver. Cuando les avise, empiecen a disparar alto. ¿Para qué? Haz lo que dice. ¡Ahora! ¡Muévete! ¡Sigue disparando! ¡Suelten la sal! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! lo único que yo sé hacer, joven? Emma, ayúdame, por favor. Ayúdame, Emma. Oss, Joe, póntelo a caballo. Ven, Emma, espero que vuelvas a visitarnos pronto. Les agradezco que me tuvieran aquí estas dos semanas. Es un rancho muy bonito el suyo. Gracias. Y una familia encantadora. Oh. Yo no olvidaré su gentileza. No olvidaré nada. Adiós, Emma. Adiós. Adiós, Joe. Ey, Will, creo que debías montarte en la diligencia e irte a Manchuria por unas semanas. Vaya, muy listo. Primo. Oye, papá, él lleva bien el apellido. Se puede convertir en un buen carvay. ¿No crees? Pues, nunca se sabe. Chau. Chau. ¡Gracias!